La jornada de protesta registrada ayer en Florida, que terminó con quema de llantas, daños a instalaciones de Acuavalle y a la casa del alcalde, al parecer por la inconformidad por parte de algunos floridanos que se oponen a que Acuavalle sea el operador del acueducto regional que permitirá llevar agua al corregimiento de Villa Gorgona, fue rechazada por parte del gobierno departamental. Lo primero que tenemos es persuadir a la comunidad de que la manera más importante y más eficaz de que lleguen estos resultados es con el diálogo. El funcionario aseguró que tomarán medidas judiciales en contra de los protagonistas de estos actos vandálicos. Se va a judicializar a todas las personas que sean vinculadas a este tipo de procesos, a este tipo de protestas, que lesionen los intereses comunes de la comunidad de municipios de Florida. Por su parte, el gerente de Acuavalle aseguró que en aproximadamente seis meses podrán darle un parte de tranquilidad a los candelareños que esperan el servicio de acueducto y que en su momento habrá oportunidad de debatir otros temas de operatividad y permisos. El tema del operador pienso que es un tema que se puede debatir y se puede hablar, pero por ahora queremos reiterar la prioridad en dar el agua potable. Es que no se concibe, es un despropósito nacional. Vuelvo y repito, somos un mal ejemplo a nivel nacional de lo que está pasando aquí en Colombia. Entre tanto, los cerca de 25 mil habitantes de Villa Gorgón en Candelaria siguen esperando la construcción del tramo de conexión en Florida que les garantice el suministro de agua potable y constante.